Hola gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video para este canal y bueno esta será una video reacción un poco diferente esta vez porque vamos a reaccionar a una parodia animada de un canal YouTube que encontré que se llama Cartoon Holygans que bueno, encontré, vi la miniatura y me entesó este video así que voy a reaccionarlo con ustedes que no voy a, no sé si ustedes ya lo han visto pero no me podrán creer que bueno como vieron el título se tratará de Goku, Saiyajin y Rangers, ya con eso no sé qué puede pensarlo y bueno y bueno comencemos con la reacción de una vez por todas y bueno ya le doy play y a ver qué pasa esto es tu hora no no nada de nosotros realmente nos conocemos pero somos todos Gokus Gokus, de 5 diferentes universos paralelos tiene que ser una razón por lo que todos fuimos aquí para este universo ustedes 5 serán шие que la Saiyajin rangers vistos Chi 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 I can barely handle one Goku ee Mercedes This March She is no longer the Chi-Chi we've all known and loved She is pure evil It's Super Saiyan time We are the mighty Super Saiyan Rangers Based on two worldwide phenomena Goku has transformed, he is huge now Huge Huge indeed Your childhood will not be ruined Or maybe it will Or maybe it will not be ruined Or maybe it will not be ruined That's the way it is The Mega Zaru The Mega Zaru All five Katarots are fused to become one giant Zaru No, Goku. Vamos a proteger la tierra de ella. Vamos a un forces y despegarse el malo Chi-Chi. Kame! 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 Goku, Saiyan Rangers. Viene pronto. o quizás no esta buenísimo animación a ver creo que hay otro más ok he encontrado otra parte de los Saiyajin Rangers de este canal y a ver que ocurre en la otra parte que también parece temática de tráiler creo que a una continuidad o algo así este año los 5 Saiyajin Rangers protected the earth from evil Chi Chi este año este año es es He's the strongest fighter we've ever faced. He is... Yeah! Jiren. A legendary warrior has been awakened... ...to defeat this evil being. You are... The White Saiyan Rangers. An epic battle. Oh my god. That was so 2015. Who does that anymore? Good versus evil. Oh my god. Good versus evil. Oh my god. 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 Goku. We must not let him win. Goku. Goku. Saiyan Rangers. Let's do it. Together. Goku Saiyan Rangers 2. The attack of Jiren. Okay. Yeah. Coming soon. Bye. Bye. Amazing. Thrilling. Exciting. That looks so fun. No, 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 no. That is not for you. No way, no way, no way. Or maybe not. That's the most beautiful thing I've ever seen. Hehehehe. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and click here for more awesome videos. Well, I think that's all. I think that's all. It's pretty good. I don't know if there's any more. I think there's no more. And I think I'll leave it until now. I think that's all. That's all. This video was a little longer. I think it was a little longer than the previous one. But, well. I hope for more videos like this. I'm going to be doing a video. I'm going to do one. I'm going to do one with Super and, well, a few of those movies. I'll see. And also, I'm going to do the audio. Because the first time I've recorded it, it's not good. So, so. lo estoy arreglando y que quede al menos bien mi video porque he visto varias quejas en varios de mis videos que no les gusta la forma como hablo o algo así y bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya entretenido este video y bueno si les gusta este formato y si no les gusta dejaré de hacerlo y bueno eso es todo nos vemos en la proxima chao chao